Hola, soy Dora la Exploradora y aquí estamos jugando Mega Man 2. Sí, porque encontré Mega Man 2 en un cofre que no sé, que me estaba señalando el mapa y... ¡Ah, un dragón! ¡No! Esta vez no me las vas a jugar, maldito dragón. ¡No! ¡Te mataré, dragón! Ok, prepárate a morir. No me vas a vencer con eso, maldito dragón. ¡No! Aunque no lo parezca, lo hicimos, lo hicimos. Y como lo hicimos, vamos al let's play del señor Virus. ¡Adelante, estudios! Ok, por lo menos ya Dora consiguió lo que quería. Sí, gracias a ello, sí, Dora me pagó un poco de dinero virtual, con lo que les regalaré una cerveza virtual. A cada uno de ustedes, por haber... No sé, solamente por ver este video, pero bueno. Si no lo ven, no van a poder tomarse la cerveza virtual, pero bueno, ya. Dejimos de chachar ahí. ¡Hola niños! Y bienvenidos a otro episodio de Earthbound. Aquí estamos en la parte más... La parte más asquerosa. La segunda parte más asquerosa, perdón, de Earthbound. Y esta es las alcantarillas de Foresight. Y sí, aquí no podemos pasar. Espero que... Aquí no se nos haga muy complicado. Bueno, al menos ya estamos bastante... Aprovisionados para poder enfrentar todo esto. Y sí, estas ratas son demasiado... Ah, se me olvidó... Ah, se me olvidó curar estos tipos. Ya. Ok. Marche acá rápido con estas ratas. Y luego nos encargaremos de todo el resto. Ya. Tú disparale y... En, 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 en. La Freeze Beta para usted. Porque según nuestro amigo Spyro... El Freeze sirve para todo. Holy crap. Hace mucho esto. Por eso hay que exterminarlos rápidamente. Porque son una maldita plaga. ¿Qué? ¿Están envenenados? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Toma! ¡Uy! ¡Pu! Se salvó. Y yo no sé cómo. Ok, yo creo que vamos a tener que... Ocupar... No me deja otra opción que ocupar el Double Barger. Con... ¿Por qué? ¡Ness! Yo confío en Tiness. Y vamos a ocupar un Lifehack con Poo. Toda esta parte está siendo acelerada para su conveniencia. Así que... Manténgase atentos. Y un Lifehack... Este. Espero que después de esto... Ness no se quede sin PP. Ya. Ahora marchemos. ¿Qué? ¿Ese bote de basura camina? No me lo esperaba. ¿Qué vamos a hacer con este fantasma? Ya. Como los machos lo vamos a derrotar. Ocupando todo nuestro arsenal. Reis Alpha. Un ataque... Un ataque de mierda. Y otro ataque más de mierda. Uy. Ya. Un ataque de mierda. Y... No fue inteligente hacer eso. Ya. Oye. Muere maldito... Muere maldito fantasma. Te dije que mueras maldito fantasma. Jeff está poseído. Eso no es nada bueno. Ah. Ya. Para la otra vamos a tener que huir de esta batalla. Ya. Oye. Por lo menos Poo subieron en el 26. Ya. Eso. Eso crea un gran avance. Pero lamentablemente nuestro amigo Jeff. Está poseído y quizás... De... Quizás si encuentra un crucifijo. Lo devuelta ahí. Dibuje pentagramas invertidos por ahí. Pero bueno. Ya. Perdón por ser un chiste tan fome. Pero es que no ando muy creativo hoy día. Y... Así como están viendo nuestros amigos se están ensuciando por los LOLs. Lo que hacen los LOLs, ¿no? Pero bueno. Ya. Como es que tengo pegada esa costumbre de decir... Pero bueno. Pero bueno. Ya. Oye. Cucaracha. No, no, no. Bueno. Obligado nomás, señor. Ya. Te aplastaré con todo el peso de mis botas. A ver. Vamos a ocupar el Fris Alpha contigo. Y... No me dejas otra opción. Ya. Morirás. De todas las maneras. Ah, no. Fue tan difícil. Ok. Al menos esta parte no se está volviendo... Tan desesperadamente difícil como pensábamos. Pero al menos Paul la subió. De PP. Vamos a ver qué hay por acá. Holy crap. Un gangbang. Ya. Ok. Esto lo vamos a... Solucionar con un... Flash beta. Ojalá que funcione. Paula. Tú ocupa. Jeje. Fire beta. Jeff. Tú solo... Ah, no sé. Ya. Dispárale. Y Poo. Tú solamente... Ah... Ah, no sé qué hacer. Ya. Thunder beta. Ya. Y al menos no hacen tanto daño. Y tomen. Fue muy efectivo. Oye, gracias por tu ataque... Horriblemente ineficiente. Es como el asesino a la cuchara. El asesino más lento de toda la historia. Y es Spoo. Pero... Al menos lo estamos leveleando. Ah, pero bueno. Sí, disculpe que han... Que han difumido hoy día, pero... Es que lamentablemente... Nuestro guionista se fue de vacaciones a... Al Caribe y nos dejó votados. Nos dejó votados. Sí, siempre. Nos dejó votados y... Y por eso es que no tenemos un buen libreto. Así que tuvimos que contratar a Merwane para que nos haga el... Libreto para este Let's Play. Las cosas de la vida, ¿no, niños? Ya. Sí, bueno. Sí. Sí. Merwane no me había... Me había escrito un chiste en el libreto, bueno. Un chiste que decía, bueno. Que me había saludado un tal José, bueno. El que te lo hice fue. Sí. Así dice, bueno. Qué guama fue, me voy. Ah, pero ¿qué le vamos a hacer? La crisis. La crisis. Lamentablemente por eso es que no podemos contratar humoristas mejores. Ok, vamos a ocupar el Life of Compola. Y estamos ready para la Guasha. Espero que no me estén esperando aquí. Holy crap. Ya. Después de esta batalla la voy a pulsar. Ok, estamos de vuelta. Con más Earthbound. Ya. Veamos si es que por aquí vamos a tener que bajar a la alcantarilla, ¿no? Y ensuciarnos nuestros traseros, lamentablemente. Ah, Dios. A ver. Y si ocupamos una botella de agua con Poo, vamos a ver qué es lo que pasa. Recupera 10 pp. No es tan malo. No es tan malo. Así que ahora vamos a ensuciarnos nuestras patas. Para poder... Por el beneficio... De todo el mundo. ¿Será conveniente? No lo sé. Pero al menos a nuestros héroes. Parece que les gusta hacerlo. Y a esa rata también le gusta nadar en el lodo. Ok, rata. Vas a morir. Pero vas a morir detrás de las cámaras porque yo voy a pasar. Sigamos. Bueno, y... Ok. Parece que el libreto terminaba ahí. Y... Y... No he escrito nada más. No he escrito nada más. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, ustedes saben que... ¡Ay, cucarachos! Bueno, resulta que... ¡Oh! Pensé que a Pobla lo habían matado. Sí, a veces queda con uno. No sé por qué. Pero vamos a... Ocupar... El Bravefoot Lounge. Vamos a ocuparlo en Pobla. Sí, ya les dije que el Bravefoot Lounge es un excelente item recuperador. Ok. Una bazooka rota que le va a servir a nuestro amigo Jeff. Se la vamos a ver inmediatamente. Vamos a ver si es que hay algo que no le sirva. Ok. La tubería rota no nos va a servir. Así que... ¡Ah! Maldito Jeff. Que no se quiere deshacer de sus cosas. Por Dios. Yo creo que el Bravefoot Lounge lo vamos a ocupar con Ness. Ok. Perfecto. Y ahora tenemos espacio para darle la bazooka rota a... A su amigo Jeff. Se la vamos a dar a... Jeff. Como ya lo dije. Entonces ahí cuando... Aterricemos en un hotel se las vamos a dar. ¡Ah! ¡Maldita rata! ¡No! ¡Son dos! ¿Qué ha hecho para vencer a esto? ¿Son tres? Me tiene que estar. ¡Ah! Pausó. Así es. La batalla con las ratas. Nos costó... La vida de nuestros tres amigos. Vamos a tratar de ocupar el Cup of Life Noodles. Se la vamos a dar a... A ver si no. Yo creo que Pola va a ser una buena candidata para la pelea que se nos viene. Pero se la voy a dar cuando corresponda. Ok. Poo. Le dejamos a esto. Y... Bajemos. Ya bueno. Ensuciarnos los pies una vez más. Es divertido, señores. Una de las enseñanzas de Earthbound. Y parece que ahí hay algo. Sí, algo que no sé qué es. ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? Es un perro gigante. No, Predator. No es un perro gigante. Es... Ah, espera. Antes de decir quién es. Vamos a ocupar el Cup of Life Noodles. Ok. Vamos a encontrar un sanguchito para matar a quien está aquí. Ok, finalmente ya está aquí. Eso ya lo sé. Esta batalla va a ser larga y tediosa. Pero ojalá que se nos simplifique. No te lo sobe el Pensey Clash. Y tú, Pobla. Creo que sería buena idea que ocupes el Pensey Shield. Oh, ya. Vamos. Vamos protegidos. Y ahí. Ah, bueno. Es algo. Y vamos a ocupar el... Vamos a hacer una bola de la parte. Ah, no maté esa bola. No se lo voy a hacer. Y ya vamos a la persona. Creo que sería buena idea ocupar el Paralysis. Ojalá que nos sirva. Y Pobla tú... Pues bien, ocupa el Pensey Shield. Cámara. Ojalá no hace nada, ¿ves? No sé cómo. La 231. Ojalá que lo haga, dice. Vamos. Este ataque, me estando tomando el Pensey Caesas. Pero que... Ah, sí, no vio. Oye. Creo que me traba dos. Y vamos a ocupar todos los poderes hechos que sea Pobla. Toma. Y toma, vamos. Ya. Oye. Pobla. Esa historia. Te venga de Pobla. O sea, es lo último que haga. Ya no funcionó el Flash. Oye, vamos a tener que ocupar el... Un life up aquí. Oye, saca nada. Y ya no me importa lo que hagas. Un poquito... Rata del Apocalipsis. Por qué te voy a hacer de todos modos. O sea, lo último que haga. Por qué. Por qué es esta Pobla. Y no te lo voy a apretotar. Oye, parece que está un pedazo muy poco. Así que vamos a recubrir al Roche. Roche es metada para usted. Se te lo trata. ¿Hay alguna forma de hacer esto más llevadero? Ojalá que nos sirva. Uy. Menos más que ocupen, ni te preocupen así. ¿Pero qué onda? No. Ya, pausa cuando esté con ese jefe. Ahora sí. ¿Están listos, chicos? Sí, Capitán. Estamos listos. No los escucho. Sí, Capitán. Estamos listos. Uuuu. Ok. Esta vez sí te derrotaré. Porque tengo a mis amigos al lado. Y no dudarán. En patear tu trasero. Inmundo. Derratón. Ok. Vamos a ocupar el Flash Beta. A ver si nos da mejor resultado esta vez. Y no vamos a escabitimar en ocupar el Freeze. Lo mejor que tengamos. Y tampoco el Big Ball Rocket. Porque esta batalla hay que hacerla corta. Porque tenemos ganas de ir al baño. Y sí. No es malo empezar con... Ya. Que al menos... Ok. Perfecto. Toma, Ball Rocket. Y escudo para todos. Espero que esta cosa funcione. Ahora vamos a aprovechar de ocupar el... Rocking Beta. Vamos a adaptar a puro Rocking Beta. Porque es mucho más efectivo. Y... Freeze Gamma para ti. Ah, vamos a ocupar el Bottle Rocket de nuevo. Por algo nos aprovisionamos bien. Y... Ocupemos lo mejor que tengamos. A ver. A ver si es brain choqueable esta cosa. Toma. Siente, mira. No, no, no. Sintió mi ira esta vez. Y no, no te desquites con Pooh. Porque Pooh es el... Más inmundo. Pero... El más acallado de todos nosotros. Y vamos a ocupar otro... Otro Big Ball Rocket. Contra ti. Maldito bastardo. Morirás. Morirás rata inmunda. Literalmente. Eso me impresionó. Que hayan sobrevivido los cuatro. Ok. Ya. Hora de subir experiencia. Yay. Vamos. Y parece que a todos les tocó subir nivel. Excelente. Así me gusta que sea el juego. Que se comporte conmigo. Ok. Y al menos el juego se comportó... Muy bien con Pooh. Subió dos niveles. Y subió mucho su HP máximo. Adiós rata. Ojalá nadie te recuerde. Y cuando vuelvas a tu casa... Ojalá que te trupee un tren. Y luego... Te mutila un camión. Ok. Hemos llegado a Magnet Hill. La quinta melodía. Ok. Luego de haber escuchado la quinta melodía... Ness vio un biberón de... Un biberón. Pero solamente por un instante. Y así... La piedra sonora de Ness. Y hago la melodía de Magnet Hill. Y esta caja... Va a ser clave para el próximo episodio, niños. Así que... Luego de abrirla... Encontramos el carot key. Y desde Magnet Hill... Me despediré. Así que... Adiós, niños. Nos vemos.